Es importante para la comunidad que estén pendientes, estos son computadores que solamente puede utilizar el Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Educación, solamente le sirven al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación y están contramarcados, son computadores para educar, dicen en las portadas y por favor nos ayudan con este tema para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones en las instituciones educativas del municipio. En la mañana de hoy ya la empresa de vigilancia que tiene al cuidado las instituciones educativas presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía y estamos esperando que nos den respuesta sobre la recuperación de estos equipos.